Comenzar con el partido entre Guadalajara y Rayados de Monterrey, un campo en que Chivas mantiene una condición invicta de un buen rato y bueno, 22 partidos decíamos sin perder en este estadio, le van a anular este gol a Jared Borghetti por fuera de lugar a tiro de suazo está adelantado, creo que marcó correctamente el árbitro Raúl Sí, perfectamente, muy claro el fuera de juego, creo que Marvín Torrentera está bien concentrado En efecto, y aquí vamos a ver una más que se presenta por conducto de Medina hizo algunos cambios para este partido Efraín Flores, mandó a la banca al gaucho Ávila puso de inicio a Fabián, este jovencito de apenas 18 años, que tiene calidad y aquí se presenta una jugada que se presta a la polémica, ¿no? Penalty No es penal, ¿eh? Sí, para mí no es penal A mí tampoco me parece penal, la verdad, o sea Ahora, lo vende bien el jugador de Chivas, ¿eh? El jugador de Chivas es el que se encima en... es mesa, ¿no? Sí, me parece que es mesa, se bromeza el jugador de Monterrey Sí, el jugador se lo toca y no es penal, pero después en la retención está en lo correcto, ¿eh? Y después se arma este mare magnum porque Ricardo Arellano decide, Raúl, repetir el penal Sí, y sobre todo porque se sale de su área técnica, le va a reclamar al asesor arbitral que se encuentra dentro del terreno de juego que no sé qué hace ahí, pero lo más grave es que cuando ya lo expulsó se regresa de algún lugar con él Nada va a ganar porque eso es lo que está ganando Esos reclamos, esos gritos se ponen en evidencia Lo mejor que debe haber hecho es retirarse, llamar al inspector de la autoridad y que lo retiraran a la golpe Ahora, Raúl, la repetición del penal, él se apoya, me da la impresión de que se apoya en el asistente aunque el jugador que ingrese está muy cerca de donde está el árbitro central Sí, tienes razón, aquí hay dos puntos El árbitro central vigila a los jugadores que ingresan al área penal y el asistente se fija en el movimiento del portero Entonces, por el ingreso de los jugadores, el árbitro decide repetir el penal Sí, que seguramente se confunde Ricardo Lavolpe Ahí le vienen unos juegos en la congeladora a Lavolpe Cabrito, pero con singular alegría A la rachera, ayer me secó el día de Monterrey ¿Cómo no? Pero, te digo una cosa, se metió al campo Eso te implica alguno que otro partido Le reclama y le da un empujón al inspector de autoridad Yo no sé si alcanzó también a tocar al árbitro central, en este caso a Ricardo Arellano También le tomó a Enrique Delgadillo Le vienen unos cuantos juegos en la congeladora a Lavolpe y una multa seguramente fuerte Sobre todo por la manera de reclamar Se escuchaba, bueno, lo que alcanzábamos a leer en los labios de Ricardo Arellano En la congeladora a Lavolpe, mientras vemos esta jugada que es importante de Suazo Y lo digo rápidamente Le decía que estaba espantado e impactado con la gente en el Jalisco Que los jugadores eran profesionales y que no se dejara llevar por la gente que estaba poniendo Pero bueno, es un exceso lo que hace Evidentemente reclama porque repiten el penal De ahí viene el reino Esta fue una gran salvada de Rodríguez Qué mala barrera Terrible la barrera, o sea, hay tres y se abre y resuelve excelentemente Sergio Rodríguez Que me parece que es un jugador completísimo Y al 37 van a ver la pared que le devuelve Suazo a Ochoa Que vuelve a anotar, ve nada más Parece que llevan jugando mucho tiempo Y la definición de Ochoa para el gol del empate Fíjate, esta jugada es algo que trabaja insistentemente en los partidos de la bola Jugando con 2-9 siempre hace que uno haga la pantalla para dejar pasar la pelota Ingrese al área y el otro le devuelve de pared, le salió preciso Aparte bien Rafa, bien difícil Rafa Porque cuando quiere rematar de cabeza para empujar ya el gol Ochoa Casi no tiene la posibilidad de darle con fuerza Y por eso acaba el balón apenas entrando Vamos a revisar una... Se tiende de palomita Aquí sí se equivoca Suazo No, bueno, la hace de lujo De lujo Esa la hizo perfecta Tenía que haber buscado... Aquí ya tenía que haber definido, ¿no? Bueno, hay una jugada... No sé si se acuerdan En Montenegro Ahí la tenemos Ahí la tenemos Ahorita que termine el resumen Vamos a ver ese gol que hace el torneo Es en la fecha 15 Es en la fecha... Le hizo un golazo Y una jugada similar Idéntica Idéntica, muy parecida Se volvieron a encontrar esos dos que jugaron